926.000 empresas usaron en la región de Antofagasta la franquicia tributaria de capacitación el año 2009, especialmente la del rubro minero, turismo, alimentación y servicios. Ese mismo año se capacitaron más de 65.000 trabajadores, lo que significó una inversión de 7.500 millones de pesos entre el sector público y privado, todo esto impulsado por la segunda feria de capacitación a empresas. Este año CENSE y la Asofofa organizaron la tercera versión de la Feria de Capacitación del Norte, la que se desarrolló durante este martes con el fin de redoblar las cifras y así poder cumplir sobre el millón de trabajadores usando la franquicia en el país. La idea de esta feria es tener una mayor cantidad de trabajadores preparados en las distintas áreas, según dijo el director nacional del Servicio Nacional de Capacitación de Empleo, CENSE, Juan Manuel Castro, quien valoró la instancia, ya que se dijo que la importancia de las futuras capacitaciones es la mayor productividad que alcanzarán las empresas. A ver, lo que nosotros estamos hoy día es promocionando la franquicia tributaria, básicamente, que por un mandato presidencial necesitamos que hayan 1.200.000 trabajadores capacitados por año. Mira, la verdad que no hay mejor ganancia que producir más, producir mejor, básicamente. Lo que necesitamos y lo que nos falta trabajar es, sin duda, tener trabajadores calificados, una buena mano de obra productiva, por lo tanto, no hay mejor inversión que invertir en nuestra gente, invertir en nuestros trabajadores. La tercera feria de capacitación contó que la presencia de más de 20 stand para contratar los servicios de capacitación en inglés, auditorías mineras y otros tipos de asesorías opcionales para los trabajadores, como lo manifestaron los representantes de las empresas expositoras presentes. Mira, nosotros estamos en una región donde es muy importante el hecho de tener globalizado el tema de los idiomas. Nosotros, como Tronwell, ya en cuatro años de experiencia en la región, hemos sacado más de 4.000 personas con una certificación de inglés que les ha permitido, ¿cierto?, aumentar sus competencias laborales y poder optar también a mejores cargos. Tú sabes que a veces tienen el título de ingeniero, son civiles, son industriales, pero el hecho de no tener el inglés dificulta su acceso, ¿cierto?, a mejores oportunidades. Mira, la ventaja es que nosotros contamos con una amplia gama de productos en el área conductual, ya específicamente lo que son los programas de desarrollo organizacional, de psicoprevención de riesgo, de seguridad basada en comportamiento, que es un atributo diferenciador que hoy día nos mantiene en la vanguardia en lo que son todos los programas de seguridad que están basados específicamente en el área conductual. La feria culminó con la clase magistral de Marta Ález, consultora internacional en gestión de competencias y doctora de la Universidad de Buenos Aires.